entonces veamos el primer ejemplo y pues que va a ser un ejemplo sencillo entonces vamos a tener acá 8 voltios aquí una resistencia de 6 ohmios aquí 10 voltios aquí una resistencia de 3 ohmios y aquí una fuente de pendiente 3 ix entonces veamos con este ejemplo cómo se desarrolla muy bien, en el análisis de mallas no es necesario definir un nodo de referencia o una referencia entonces eso no se hace vamos a tener la corriente ix acá entonces que es lo que se hace cuando nosotros enumeramos las mallas enumerar la malla lo que hacemos es que vamos a definir un sentido de análisis a la malla y este sentido de análisis le definimos una dirección y esa dirección va a estar asociada a algo que conoceremos como la corriente de malla que es la corriente que fluye por esta ventana esto veremos de que hay ventanas compartidas donde por ejemplo la corriente que fluye por acá es compartida entre la malla 1 y la malla 2 que acabo de definir acá mientras que la corriente 1 en toda la parte que no es compartida fluye ella solita entre los elementos que son compartidos por ejemplo este que separa las dos mallas las dos ventanas ahí la corriente es compuesta la corriente es i1 menos i2 entonces veamos que es lo que hacemos enumeramos las mallas y vamos a expresar los voltajes de los elementos eléctricos como funciones de las corrientes de malla entonces veamos este elemento eléctrico la resistencia de 6 ohmios vamos a definir un voltaje más menos v6 y a este más menos v3 v6 a que corresponde a i1 por 6 esto quiere decir que v6 es igual a 6 i1 v3 a que corresponde a 3 i2 muy bien entonces ya tenemos los dos voltajes expresados en términos de las corrientes de malla ahora que es lo que se hace se aplica una ley de voltajes de kirchhoff a cada una de las mallas veámoslo para la malla 1 hagamos ese recorrido es malla 1 acá menos 8 voltios más v6 más 10 voltios es igual a 0 v6 v6 es igual a menos 2 y v6 es 6 i1 es igual a menos 2 y de aquí ya llegamos a que i1 es igual a menos un tercio veámoslo para la malla 2 vean que ix es igual a i1 lleva en la misma dirección y esto es algo que le podemos sacar provecho para la malla 2 menos 10 voltios más v3 más 3 i1 es igual a 0 menos 10 más 3 i2 más i1 es más 3 i1 es igual a 0 3 i1 más 3 i2 es igual a 10 y ya conocemos que que i1 es un tercio es menos un tercio entonces queda menos 1 más 3 i2 es igual a 10 3 i2 es igual a 11 i2 es igual a 11 11 tercios amperios y de esta manera hicimos un análisis de mallas ahora pues podremos veremos cómo se hace en otra clase de circuitos donde entre las ventanas hay resistencias entre las ventanas entonces vamos a hacer eso en el ejemplo siguiente vamos a hacer lo que vamos a hacer